¿Quieres saber cómo partir una roca de un metro de diámetro y dejarla así? Sin necesidad de utilizar rotomartillo ni dinamita. Te lo explico. Hace unas semanas iniciamos una excavación en el distrito de La Molina. Y en este distrito hay ciertas zonas donde en la excavación nos encontramos con rocas de 80, 90 y de un metro de diámetro. Entonces, para poder romper y extraer estas rocas y así llegar al nivel de excavación, tuvimos que hacer uso del cemento expansivo. Esto funciona de manera que se le hace unas perforaciones de 60 centímetros de profundidad a la roca, normalmente cada 25 o 30 centímetros. Por ejemplo, hay rocas grandes que pueden llegar a entrar entre 8 y 10 perforaciones. A esto se le vierte el cemento expansivo, el cual es simplemente un cemento con un aditivo que al momento de fraguar aumenta su volumen. Entonces, al estar sumergido en la roca y al fraguar y aumentar su tamaño, agrieta la roca desde adentro y con esto se logra que la roca se parta. Así que ahora ya sabes cómo poder retirar este tipo de rocas de alguna cimentación en la cual te encuentres. Comparte este video con alguien que le pueda servir esta información y te invito a escribirnos para cualquier tipo de construcción, remodelación o proyecto que tengas en mente. Yo soy el Arqui Luis Ángel y nos vemos en un próximo video. Chau chau.